Hoy les voy a enseñar una combinación de teclado que ustedes pueden usar para cambiar de forma sencilla todos los textos de sus archivos Word, de minúscula a mayúscula o viceversa. Así es que empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el texto que queremos cambiar de mayúscula a minúscula o viceversa. En este caso el título. Seleccionamos todo el título y lo vamos a cambiar con la combinación de teclado Shift F3. Ahora es todo en minúscula, Shift F3. Ahora la primera letra es mayúscula y las demás minúscula. Shift F3 y volvido a la normalidad es mayúscula. Ahora seleccionamos un pequeño párrafo, en este caso esta sección. Hacemos la combinación de teclado Shift F3 y todo pasó a mayúscula y minúscula. Shift F3 pasó a mayúscula, Shift F3 y todo nuevamente en minúscula. Así es que de forma sencilla ustedes podrán ordenar todas las minúsculas y mayúsculas en sus documentos Word. Así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en YouTube con La Comarca Digital. Buen día, que la suerte los acompañe.